Se da la partida de la cuarta del programa. Va saliendo a tomar la punta Sainz. Por dentro lo va a ser Ron Ronera, encima Soberbio. Luego han dejado a Colorado Gaucho. Así recorren los primeros 200 metros. En la punta va quedando Soberbio. Ahí casi cae el jinete de Ron Ronera, número uno. Soberbio en la punta, en el segundo lugar Torre Quiara. En el tercer puesto va quedando Bonanza. Cuarto Sainz, quinto recuperándose por fuera Radco. Luego Colorado Gaucho. A continuación Tío Bill, Asma Han y con el jinete desestribado Ron Ronera. Van llegando a la altura de los últimos 700 con Torre Quiara en punta, cuerpo y medio. En el segundo lugar Soberbio. Tercera Bonanza, cuarto avanzando Radco. Luego han dejado a Sainz. A continuación Colorado Gaucho con Tío Bill. Se van acercando a la recta final de la cuarta del programa. Ha aparecido Torre Quiara en punta con cuerpo y medio. En el segundo lugar Soberbio. Tercera Bonanza, cuarto abierto Radco. Luego Tío Bill, Sainz. En los últimos 300 metros Soberbio, Bonanza y Radco por fuera. Acerca Torre Quiara. En los últimos 180 por el centro Soberbio, por fuera Bonanza. En los últimos 100, Soberbio por dentro, Bonanza por fuera. En los últimos 20, Soberbio una cabeza, Bonanza por fuera. Soberbio y Bonanza iguales y llegaron. Tercero Radco con Torre Quiara. Luego a Mahan, Sainz. A continuación Tío Bill, Colorado Gaucho. De colera con el jinete desestribado Ronronera. Llegada de fotografía en la cuarta del programa. Entre el número 8 Soberbio y el número 7 Bonanza. Llegada de fotografía. Subtitulado plazo. Panza. 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 Panza.